Cuba Información Bueno, vamos a echar a andar nuestro programa en este caso hablando de que se ha celebrado el sexto encuentro andaluz de solidaridad con Cuba y bueno, y este pues respaldó, pues entre otras cosas, a Cuba Información, a nuestro programa, así que vamos a hablar un poquito sobre todo esto. Sí, se celebraba en Málaga el sexto encuentro de Andalucía, de la coordinadora andaluza de solidaridad con Cuba, de todo el movimiento de solidaridad, con participación también de la emigración cubana revolucionaria, que está sentada en diferentes lugares de Andalucía, con la participación de numerosas asociaciones de amistad con Cuba, que hay en esta parte del sur de Europa, donde se es muy solidario con Cuba, con la revolución cubana, y allí, bueno, en una de esas resoluciones hay que resaltar, tenemos que resaltar que se dio un apoyo escrito, explícito al medio Cuba Información, que según leo, es patrimonio colectivo del conjunto del movimiento de solidaridad con Cuba en Andalucía y en el resto del Estado español, Cuba Información ha supuesto un verdadero salto cualitativo en la lucha de la solidaridad con Cuba contra el bloqueo mediático, porque permite romper tópicos, informar con veracidad y rigor sobre Cuba y América Latina, siendo una auténtica herramienta para los amigos de Cuba a la hora de defenderla ante el acoso de los grandes medios del imperialismo. Bueno, pues hay que dar muchas gracias a todos los compañeros y compañeras del movimiento andaluz de solidaridad con Cuba por este reconocimiento. Buenas noches a mis compañeros de mesa. Sí, muy buenas noches y un saludo muy cariñoso a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros. Este sexto encuentro andaluz de solidaridad con Cuba también marcó un antes y un después, yo diría un hito histórico al instaurar el primer premio al periodista más mentiroso contra Cuba, su revolución y su dirigente. Este primer premio, yo creo que justo reconocimiento a la labor desplegada en La Habana por la corresponsal de Televisión Española, Sagrario García Mascara, que recayó en ella este primer premio como la corresponsal más mentirosa en sus artículos y trabajo con respecto a Cuba. Dice que este premio tendrá carácter bianual y tiene como objetivo el reconocimiento al profesional de la comunicación que más se haya destacado en sus mentiras, manipulaciones, patrañas y tergiversaciones, cuando no en silencios cómplices contra Cuba entre dos encuentros consecutivos. Y este galardón, dice la nota, a este galardón se harán acreedores, periodistas nacionales de prensa escrita, emisoras radiales y cadenas televisivas, en todos los casos, tanto públicas como privadas, que tengan como ámbito de difusión en sus mentiras el territorio español. Es decir que yo creo que se lo ha ganado, pero con crece esta corresponsal y destacamos también que Cuba Información ha hecho un trabajo, un seguimiento de las mentiras vertidas por Sagrario García Mascaraque. Por ejemplo, Cuba Información ha publicado Televisión Española Miente para ocultar que España sigue impidiendo viajar a la población cubana. Otro trabajo realizado es, la historia se repite, el mundo no debe saber que el 40% de la atención médica contra el cólera en Haití es cubana. Otro más, su presión en Cuba de permiso de salida dejará en evidencia que el problema para viajar no era el gobierno cubano. También destacamos en este sexto encuentro andaluz de solidaridad con Cuba, que precisamente desde hace más de 20 años la comunidad andaluza ha practicado una sostenida solidaridad y cooperación con el pueblo cubano y su revolución. Y destaca en este encuentro la participación de destacadísimas personalidades del pueblo andaluz, figuras cimeras de la cultura, también figuras importantes de la política. Y se hizo un reconocimiento, por ejemplo, a Rafael Alberti, ese extraordinario poeta, una de las figuras más ilustres del pueblo andaluz, igualmente Antonio Gález, personalidades muy comprometidas, solidarias y muy comprometidas con la revolución cubana, con el pueblo cubano en su apoyo sostenido, sin fisuras, a la obra de la revolución. Igualmente a Leopoldo Iglesias Macarro y a José Antonio Barroso. Es decir, que estamos hablando de personas, de la cultura, de la política, del pueblo andaluz, que han mantenido una coherencia en cuanto al apoyo irrestricto a la obra de la revolución y la cooperación también como parte, como representante legítimo del pueblo andaluz. Y se destaca no solo el apoyo y la cooperación que ha venido dado el Parlamento andaluz, sino también las alcaldías de los distintos municipios. Y se destaca precisamente la alcaldía de Puerto Real. O sea, Puerto Real, sobre todo la presidencia del compañero José Antonio Barroso, pues ha mantenido una constante cooperación con el pueblo cubano y con la revolución. Que, como bien dice, ha dicho en muchas ocasiones y ha defendido el compañero Barroso, Cuba representa la democracia más avanzada del mundo, la libertad plena y la soberanía. Y bueno, yo creo que ha sido un bonito encuentro, importante encuentro, donde se destaca una vez más el compromiso por seguir apoyando no solo la revolución cubana, sino también, como se ha destacado, este medio en el cual nosotros somos unos modestos trabajadores también como parte de la solidaridad y apoyo al pueblo cubano y la revolución. Cuba Información ha tenido un respaldo unánime y se plantea que hay que hacerlo avanzar, hacerlo defenderlo, hacerlo avanzar en el presente, hoy, mañana y también en el futuro. O sea, como parte del movimiento, como herramienta importante para todo el movimiento solidaridad con Cuba, no solo en el Estado español, sino en Europa. Lázaro, más que... Bueno, hay que hacer acus de recibo de este agradecimiento, pero realmente yo creo que es parafraseando a alguno de las personas que nos hablaban en Argentina sobre los médicos cubanos. Realmente somos nosotros quienes debemos agradecer, debemos agradecer a Cuba por ser ese faro que cuando había una larga noche neoliberal estaba ahí, iluminando un poco el camino y la esperanza. Y también, obviamente, hay que agradecer precisamente a todo ese movimiento de solidaridad con Cuba, tanto en el Estado español como en todo el mundo, que, de alguna manera, son quienes han cogido el testigo de este empeño por construir un mundo más justo. El evento este del que se ha hablado en Andalucía, obviamente, ha tenido un tono netamente vinculado a los medios de información y eso es muy importante, ¿no? Hemos dicho varias ocasiones aquí de que realmente no estamos en una época de cambio, sino más bien estamos en un cambio de época, es algo más importante. Ahora, por fin, se ha vuelto a sentar en el banquillo de los acusados al capitalismo, a la forma en que los países imperialistas, que están manejados por grandes corporaciones militares, financieras, están llevando al mundo hacia un descalabro total, hablando tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista ecológico, y yo creo que hay que un poquito hacer historia y acordarnos que cuando cayó el muro de Berlín, todos los ideólogos de este imperialismo precisamente dijeron que se acabó la historia, se acabaron las ideologías y disfrazaron, todos sus ideólogos, todas sus concepciones las disfrazaron de ciencia y de técnica. Esto ya lo hemos anunciado muchas veces en la economía, pues lo mismo pasó en el periodismo, ¿no? Y ahora nos hablan de un periodismo aséptico, de un periodismo neutral, de un periodismo libre de ideologías y realmente nos están metiendo gato por liebre, porque realmente nosotros sabemos que lamentablemente en todo el periodismo en un 80 o 90%, es un periodismo, como suele decir Correa, que no tiene libertad porque el que paga la imprenta es el que hace lo que quiere, ¿no? Y yo quería traer brevemente una reflexión de Pascual Serrano, que pensaba decirla de memoria, pero creo que voy a intentar leerla. Bueno, realmente él cita al escritor William Ospina y dice El escritor tiene un compromiso con sus lectores y su lengua, tiene un poder político a la mano y para mí debe usarlo para contribuir a un modelo de justicia social. ¿Por qué no plantearlo en otros ámbitos como la bohesía, la medicina o la enseñanza? Quizá la verdadera discusión se encuentre en que debamos recuperar la solidaridad, el humanismo y la lucha por un mundo mejor, como principios rectores de muchas profesiones que en el mercado ha degradado hasta convertirlas en meras ocupaciones para sobrevivir en unos casos o hacernos ricos en otro. Esto lo plantea Pascual Serrano en un libro que se llama Contra la Neutralidad, en el primer capítulo en el cual plantea que el periodismo tiene que ser con pasión, tiene que ser humano. Y yo creo que desde este pequeño rincón estamos haciendo eso, todos queremos poner un añadido de pasión. Y no sé si me lo permites, José, yo quisiese invitar, ahora que las nuevas tecnologías nos lo permiten, a que así como desde aquí hacemos nuestros medios de esfuerzo, en los lugares donde se está generando noticia, en los lugares donde están las brigadas médicas cubanas, o en cualquier lugar, pues si producen, si generan una noticia, nos la hagan llegar que nosotros generalmente podremos hacer de lo que debería ser el periodismo, ¿no? Eso que se dice, dar la voz a los simbos. Ojalá ustedes nos ayuden.